Llegamos a la disco, tú dame que todo está encendido, mujeres más nativas que eso es mío, un par de blondes, mi piscito, ya estamos bailando, muchas botellas como bien garisco, K.I.B., mucha falta, mucho chiste, parece como Macamón que salga visto. Llegamos a romper luz, siendo bien elegante, la disco se resplandece cuando brillan los diamantes, dice que quiere fuego la chamaca, se pone bien demoníaca, si nos venga estando pa' acá junto a Dari, vamos a romper la discada que vi en mi zona, reguliándola con pico, nos pusimos pa' la calle y nos quedamos con todo, nos pusimos pa' la disco y nos quedamos con todo, la gata quiere engañemos pa' que le dé conto, y si te guíe payaso pues te pasa muerto, la gata quiere engañemos pa' que le dé conto, y si te guíe payaso pues te pasa muerto. Seguimos encendido, la gata quiere fuego, y tú ya sabes que ya yo no estoy pa' vuelo, Seguimos encendido, la gata quiere fuego, como candela mami y después nos vuelo. Mira quien llegó, soy yo, el dueño del party, papi alta, mister cachancari, siempre activo, no me gustan las pali, con un flow más puro que el perico de Cali, ya no me cabe a un sueño más en el pasaporte, cantar y hacer dinero pa' mi es un deporte sin corte, legamos duro al que se ponga torpe, bruletazo, patra, martillazo y golpe, y estamos duros, nos jugamos, contamos un par de miles mientras vacilamos. No, muy fuente socio, sin ir al ching, repartiendo reggaeton de Puerto Rico a Beijing, que estoy mal, socio te está mal informando, tú no ves la hostia que yo ando, tú no ves la pendeja que me estoy desplazando, tú te lo imaginas pero no sabes lo que estamos facturando. Si no hay luna y luna llena y salimos a casa, aún digo es en sol, dirás que vamos todos pa' allá, en trácar como la disc y ya todo el mundo sabe quien llegó, rapido las que están bien y se pegan, no se saben quiénes son. Llegamos al latín, tú también que todo está encendido, Mujeres más arriba que ese es mío Un par de flores y vicios Ya estamos bailando, ya estamos Mucha botella como bien de alisco Y aquí mucha pala, mucho chiste No sé cómo matamos que se haya visto Me meto en cuatro cuerpas pa' romper la discoteca Yo busco una lobita con el cuerpo de Atleti Cómo bailas tú, así es que me calientas Me son su peso que me saben a menta Ando con la ría, el mago, pues se inventa Con cano, capón y gringo en mil puntos cuarenta Los matos con el cangri y el dueño de la imprenta Somos los duracos, así que paganos la renta Hemos aprendido a jugar con fuego Vienen fuego, fuego, fuego caliente, les metemos Sienta la intensidad pa' enviarlo hasta el cielo Les metemos, la hacemos, canto los sesos Los lomos Gringo, cómeta la labra, cadávera y doble el lomo Me encanta la forma en que yo te sobo En el frente de tu jebo yo te robo Yo ando con la letra, el mago Tu gatito es un flojo, lo rompe la discoteca Ahora se llaman los lobos Los lobos Estamos encendidos, el que no ande con nosotros está jodido Le doy dos cruzados y los remato en el piso Chico, ustedes son hijos míos Llegó el dúo de la historia, baby, rap y gringo Casa pa' la disco con los good fellas Mucho, mucho brose y treinta botellas Una once kush, me la fumo completa Masacre musical, control de la discoteca Shorty mano arriba le gusta mi flow de ronco Quiere más swing tranquilo yo se lo pongo Yo si la perreo pa' que siente el tronco Y me hago el loco pinche como Randy Johnson Piquete fuerte, homie what you think Me creo Will Smith, me dicen el Fresh Prince Pero se confunde y te meto el clip Y cuando ves el flash, doy la cámara, click Capitán del equipo, Young Devin Chido Quela con la torta, Alex Rodríguez A mí no me tocan, me voy por encima Casa en el check como una bono bajero chima Llegamos a la disco, tú sabes que esto está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Un par de flores suificios, again Ya estamos bailando a disco, muchas montañas como bien nariz Con HIV, mucha parda, mucho chiste Se como más cambrón que salga visto, again I have more than Un par de paris que se desbordan Hasta la Jardy abusa, la manda a pintar de Jordan Ya lo saben, pero cuando la vea la identifiquen A ver si son bravos y le derriten Ellos dicen que me falta Y yo estoy tan cabrón que de meterme a la cabina El micro y el produce trancan Ella me dice demonio, dame duro en la pista Acabinarme los ojos como el exorcista Dale rico y comodio, bájala más lento Yo llego a la disco, me para el esquina Y parece que estoy en el centro del momento Tu gato ha visto con cuánto yo entro Y lo fácil que sería mañana sacarlo por noticiero Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers Y ustedes se gagan, gagan Cuando el mago le manda por Twitter Tengo un mensaje pa' tu combo Prende el suelo y ponle el pique Yo estoy pegado sin bajar los zippers El combo de Alkaeda Sale el demonio tiburón y se esconde el zippers El hombre más influyente Por la revista Times y CNN Tú puedes clonearme pero no tienes mis genes En resumidas cuentas, esto no es el más que suene Vamos banco a banco a ver quién es el más que tiene Pa' que la botella en la mesa y mi combo comienza a peliculiar Como si hubiéramos ganado la serie mundial Me fui para el espacio con los de la NASA y de nuevo a romper el beat Del hombre clutch que necesitan los Miami hitteres famosos Si, si, me han hablado de ti, ti tiene nombre y apellido ¿A quién? Mister Buja de B, B, B ¿Viste? Soy el rey de los views Tú, man, por escasiones vi que no sobrepasan mis previews Con mis carros new por el avenue Hoy gritándole estos envidiosos fuck you Yeah, down La flota bien activa de Ferrari y Cadillac Con mafulo de Tequila Somos en la calle de la autoridad Siente el peso de mi boss Con Jivete llego el boss Pa' los vines soy veloz Y en la tarima de Andrew Ross Tu combi no vale ni un penny Y hasta Rafael Nadal vio que soy campeón en Teddy De Europa a Sudamérica y USA Nestea el disco duro Lo quiere hasta Big Game Llegamos a la disco Tú sabes que todo está encendido Mujeres más arriba que eso es mío Uh, baileblo negrificio Again Ya estamos bailando disco Muchas botellas como viendo a disco B.I.B. mucha banda, mucho chisto No sé cómo más camón que salga visto Again Comandando en la brea Cartel Records Donde se escribe la historia Masacre musical Los Lobos Real G for life The most powerful rookie Flow Factory Daddy Yankee no es un cantante Daddy Yankee es un movimiento Cuando lo va a entender Prestige Los de la NASA Los de la NASA Escribió